El primer sencillo de este EP, algún día bajo el suelo así como que ¡Ay bueno, se marchitó el amor! Y pues qué triste. Y es que esta situación es que nos las ha pasado, ¿no? Y que mejor que las podamos disfrutar plasmadas en la música de estos chavos de Loreta que son de Aguascalientes y que ya tienen un rato en esto. Así es que vamos a checar la canción. ¿Vamos con ella? ¡Aplausos! Loreta, aquí en el estudio. Se marchitó el amor, la primavera volvió, llevándose lo que me dio, algún día bajo el sol. El invierno llegó a la tarde gris y la nostalgia apareció al fin. Y un filo de delirio aquí me despedía el otro día más sin ti. Y sin poder esperar, ella me miró y luego me abrazó. Se marchitó el amor, la primavera volvió, llevándose lo que me dio, algún día bajo el sol. ¡Aplausos! 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 Mil horizontes vi desde aquí, nacer, crecer, morir sin rastro de ti. Pero el viento hoy sopla al fin. Pero el viento hoy sopla al fin, y he decidido ya salir de aquí. Y sin poder cambiar, tantas cosas más que dejaste en mí. No pienso regresar, ahora ya no habrá más motivos de ti. Se marchitó el amor, la primavera volvió, llevándose lo que me dio, algún día bajo el sol. Y luego me vio la luna y correnlo con su validad, y no lo pude decir. Y sin poder esperar, ella me miró y luego me abrazó. Se marchitó el amor, la primavera volvió, llevándose lo que me dio, algún día bajo el sol. Y luego me vio la luna y correnlo con su validad, y no lo pude decir. Se marchitó el amor, el maldito hoy, aún no lo pude decir. Se marchitó el amor, la primavera volvió, llevándose lo que me dio, algún día bajo el sol. Algún día bajo el sol Algún día bajo el sol